En México, el 10% de la población padece la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, que es causada principalmente por el tabaquismo, informó el Departamento de Investigación de Tabaquismo y EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. Guanajuato, del mes de enero a diciembre de 2015, reportó 834 fallecimientos por EPOC y aunque representa un 11.8% menos de casos en relación al 2014, siguen siendo más los jóvenes que entran al vicio primero como un juego. Ya con el tiempo se te fue creando la necesidad. Traté de dejar como al año y ya se me hacía un poquito difícil. Después de 2-3 años volví a tratar de dejarlo, ya lleva como 15 días sin fumar y dije pues para celebrar un cigarrito, ¿no? Y tómala, volví a caer. Según la Organización Mundial de la Salud, mata cada año a casi 6 millones de personas, de las cuales más de 600 mil son no fumadores que mueren por respirar humo ajeno. Esta condición no afecta solo la salud, sino la economía y convivencia familiar. Afecta no tanto a la salud de los que estamos cerca, afecta ya también en aspectos de convivencia y hasta en la economía familiar, porque lo que se destina para la compra de cigarros se podría destinar para otras cosas. Por otro lado, estamos muy expuestos a tener problemas sobre todo de vías respiratorias, en mi caso. En el estado de Guanajuato también poco más del 20% de los habitantes son fumadores activos. De ellos, la mitad de los varones y una de cada 10 mujeres, tiene o ha tenido el hábito de fumar. Si nosotros logramos seguir poniendo las medidas que marca la ley de manera más firme, podríamos reducir alrededor de 470 mil muertes de mexicanos de manera prematura. Si fumas, tienes tos excesiva y dificultades para respirar, realízate un estudio para descartar un posible diagnóstico que te lleve a la muerte. Carlos Cecilio en Cámara, Rocio Hernández, Meganoticias.